Bienvenidos a este ejemplo de trade utilizando las ondas de Elliot y el Volume Profile. Soy Juan Maldonado y hoy vamos a ver el paso a paso para encontrar un trade de alta probabilidad. Este trade lo comenzamos a seguir en nuestra membresía de Club de Capitales, donde realizamos este análisis en los mercados en vivo. Aquí tenemos el S&P. Este es un marco de tiempo de una hora. El trading se puede realizar en cualquier marco de tiempo. Una vez que usted aprende los principios básicos de la teoría de ondas de Elliot y cómo utilizarla de la forma correcta, usted va a llevar su trading a otro nivel. En este ejemplo, tenemos un plan específico, una misión específica y es encontrar el final de nuestra onda 2 y, por supuesto, regresar a esta zona del punto de control, los 4,820 puntos o incluso llegar hasta el alto anterior. Ese es el plan principal en este caso. Pero ese es el análisis y, usualmente, el trader comete muchos errores tratando de encontrar entradas al mercado utilizando el análisis. Y es ahí cuando usted tiene que evaluar si está cometiendo ese error. Por ejemplo, hay personas, hay traders que buscan divergencias en el MACD, como este MACD que tenemos acá. Y antes de encontrar un piso significativo o un trade que funcione, pues va a comenzar a haber muchas divergencias. Y esto puede ser el gráfico de una hora o el de un minuto o cualquiera. Y son tantas las divergencias que usted comienza a acumular pérdidas. Y, en ese caso, usted está operando utilizando el análisis. Ese es un error muy grande. Lo mismo sucede con la teoría de ondas de Elliot. El trader, por ejemplo, encuentra una onda 1 y viene la onda 2 y comienza a comprar porque es la onda 2. Y el precio sigue y sigue comprando, probablemente teniendo pérdidas porque es la onda 2. Y el precio sigue cayendo y el trader sigue comprando, acumulando pérdidas, tratando de buscar el final de este ciclo, pero con resultados terribles porque se le lleva el stop loss, 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 y así, y puede fácilmente sumar 10 pérdidas consecutivas. Hasta que, finalmente, puede o invalidarse el conteo, y esa no era una onda 2, y entonces el trader termina muy frustrado, o de pronto, sí, comenzar una onda 3. Pero la onda 3 le ayuda a recuperar todas las pérdidas que tuvo, en el mejor de los casos, y llegar a un break-even, pero no sale adelante. Y esto es principalmente por estar entrando al mercado por medio de herramientas de análisis. Eso no funciona. Si funcionara, pues, en 5 minutos podemos programar un Expert Advisor para que entre al mercado con divergencias del MACD. Es algo muy sencillo. 10, 20 líneas de código con el stop loss y listo. O si no sabemos programar, podemos contratar a alguien que lo haga. Y entonces, dejamos correr un indicador, un robot de estos, y nos volvemos millonarios. O, pues, no tanto millonarios, pero de pronto podemos tener un ingreso. Pero si hacemos eso, la realidad es que cuando vamos a revisar nuestra cuenta, está perdiendo, y está perdiendo, y está perdiendo. Son cosas que no funcionan. Entonces, traders, en el trading, lo que sí funciona, lo que realmente funciona, es entender la oferta y la demanda del ciclo del mercado que estamos estudiando. Desde ahí es que nace el buen trading. Cuando nosotros entendemos eso, utilizando herramientas de análisis, como las ondas de Elliot, o el mismo Volume Profile, o indicadores de Momentum que nos gusten, como el MACD, o el RCI, o cualquiera, o solo el precio, entonces, podemos comenzar a trabajar en algo que sí funciona. Y ese es el ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Estamos buscando el final de nuestra onda 2. Este es un caso de la vida real que vimos en nuestra membresía de Club de Capitales. Y tenemos un perfil del mercado. El perfil del mercado, el perfil de esta subasta, nos indica que la mayor actividad de transacciones sucede en esta zona, en los 4,820. Y que el precio, en este momento, estaría en el 4,710. Es decir, que tenemos un gran descuento. Nosotros, como traders, debemos comprar a niveles mayoristas, no al nivel del retail. Es que ese es nuestro negocio. Si usted tiene un negocio de cualquier actividad, no sé, usted vende zapatos, o usted vende helados, pues tiene que comprar en el distribuidor, en la fábrica, en el mayorista, al precio más bajo. Y luego lleva su carrito de helados a un parque muy concurrido de su ciudad y vende esos helados para, por lo menos, al doble o al triple de lo que los consigue para poder pagar su tiempo, para poder pagar el mantenimiento del carrito de helados, para de pronto pagar algunos impuestos o algunos permisos que tenga que pagar. Y esa es la idea de cualquier negocio. Entonces, este traders es un descuento. Y el perfil del mercado nos refuerza muchas cosas. Entre ellas, que el precio justo del mercado está en 4,820. Y que nosotros, nuestra misión, es buscar el final de esta pierna para subirnos en ese trade. También vemos que la actividad aquí se disminuye bastante. Y eso indica que es un precio injusto. ¿Por qué? Porque alguien que quiera vender, pues, no quiere hacerlo en este nivel. Es un precio injusto para los vendedores. Los vendedores estarían buscando un descuento. Quienes estén bajistas no lo van a vender el S&P en el bajo más bajo de la semana o de los últimos dos meses. Necesitan también un descuento. Entonces, quienes quieran vender no lo van a hacer acá. Y quienes quieran comprar es una zona donde pueden comenzar el proceso. Entonces, vemos también la velocidad del mercado disminuyendo. Noten que mientras que el precio está cayendo, el MACD nos está mostrando lo opuesto. El MACD es solo un indicador de velocidad del precio, el momentum. Cuando el precio baja a una menor velocidad, comenzamos a ver este tipo de divergencias. Cuando comenzamos a ver que el precio está perdiendo fuerza, quiere decir que el Big Guy, que es un conjunto de los 10 bancos que actúan como dealers en el mercado, están ampliando su liquidez en el lado del Bit. Cuando eso sucede, están comprando, están haciendo una especie de absorber las órdenes del otro lado. Todo esto que estoy mencionando es análisis. Pero el siguiente paso es ver en qué momento nosotros podemos entrar al mercado, porque no vamos a entrar por estas razones. Esta es solo la fuente, el contexto del mercado. Tenemos que tener una configuración de trade para estos casos. Un plan de trade para estos casos, que nos valide el análisis. Noten la diferencia entre entrar por un análisis y entrar por una razón verdadera o una razón de configuración del trade. Entonces, traders, de repente, el S&P hace esto, sube fuertemente. Ahí, por primera vez, estamos viendo cambios de comportamiento del mercado. Ya tenemos todo lo que necesitamos para entrar. ¿Qué nos hace falta? Un descuento. Porque no vamos a entrar en los 740 y dejaron stop loss aquí. No tendría sentido. El precio sigue subiendo. 760. Bueno, seguimos esperando. El descuento. Aquí viene el descuento. Entonces, podemos buscar un zigzag de la teoría de ondas de Elliot. Con paciencia. Esos zigzags, pues, tienen sus características propias. Tienen naturalmente su naturaleza. Y aquí podemos esperar que el precio llegue a esta zona. Y no solo que llegue, sino que llegue y rechacen. Porque, supongamos que estamos buscando nuestra compra, pero el precio cae de esta forma. Pues, no lo vamos a comprar, porque no estamos viendo compradores a nuestro favor. Algo que resaltamos en nuestra membresía todos los días es que debemos ir en contra de los débiles y a favor de los fuertes. Ahí vamos bien. Y noten, aparece esto. Lo pueden llamar casi una vela martillo. De repente, ¿no? La vela martillo es la que tiene un cuerpo relativamente pequeño y su sombra es tres veces el cuerpo. Más o menos alcanzaría a clasificar. Pero, más allá del nombre de esa vela, es lo que está pasando en esta zona. Estamos viendo un rechazo. ¿Y qué es un rechazo? ¿Qué quiere decir esa sombra? Que el precio bajó en algún momento hasta allí. Pero teníamos tanta demanda. Puede ser en el bid en un principio y después algo agresivo en el ask. Pero fue rápido. Rápido en el sentido alcista. Y ahí, traders, cuando cierra esa velita, es que podemos actuar. Podemos dejar nuestro stop loss aquí y decir, bueno, voy a hacer este primer intento ya. Es diferente, por ejemplo, tener esta distancia de stop. 20 puntos en un day trade estaría bien. Incluso un poco menos. Y decir, bueno, sí. Es posible que esa onda 2 sea un poco más compleja y tenga que pagar un stop y volver a subir. Es posible, por supuesto. Pero ya tengo una configuración de alta probabilidad. Entonces noten que estábamos con el perfil del volumen. Ustedes pueden aprender todo esto con nosotros. Estábamos trabajando eso. Estábamos trabajando también, por ejemplo, El tema de seguir el precio después del MACD, ¿no? De comenzar a buscar esa reversa del mercado. Y todo esto. Así tenemos todo, todo a nuestro favor para tener un trade de alta probabilidad. Note que no estamos entrando al mercado porque la onda 2, o por la divergencia, o por el volume profile en sí. Estamos viendo un cambio de comportamiento en el precio. Estamos viendo una onda 1, una onda 2. Por primera vez el precio viajando rápido en una dirección, lento en la otra dirección. Tenemos nuestro zigzag. Y ahí es donde podemos entrar con un riesgo bajo. Y por supuesto, un gran beneficio. Porque ese es el ratio riesgo-beneficio. Le estamos apuntando al 820. Este trade es un trade de la vida real. Y comenzamos a seguir el precio. Y comenzó el precio a romper la onda 1. Y el precio ingresa en la subasta del mercado. Hace su onda 3. Viene aquí a hacer su onda 4. Ahí también podemos entrar. Note que también aparece un rechazo importante en el precio. También podemos agregar ahí a la posición. Y ya el precio es de esperarse que después de esta aceleración comience a subir de una forma más lenta para alcanzar nuestro objetivo. Aquí llegó al 821. Incluso llega a la parte superior del perfil del volumen un poco más adelante. Justo hasta allí es donde el precio llega. A la parte superior del perfil que estábamos estudiando. Esto naturalmente no es coincidencia. Y ahí ya empieza su fase correctiva. Y es donde estamos. Entonces, esta semana estaríamos ya buscando una nueva configuración de trade que vamos a comenzar a trabajar esta semana en la membresía. Y con esto, traders, les he mostrado el paso a paso para encontrar un trade de alta probabilidad utilizando las ondas de Elliot. Si usted quiere aprender más acerca de este tema, lo invito a clubdecapitales.com, donde podrá encontrar más información acerca de nuestra colección de cursos de trading y nuestras membresías. Les recomiendo la membresía, la membresía platino es una buena opción porque usted va a tener acceso todos los días de lunes a viernes en las mañanas de Nueva York. Publicamos nuestros reportes con gráficos, con videos, con los planes de trade ahora en Discord. Y todo esto usted va a tener acceso en su membresía de acceso inmediato. También va a tener acceso a una variedad de cursos de club de capitales, como el curso de cuenta Fondeo, el curso completo del Volume Profile, el de Price Action, entre otros. Usted puede realizar su pago para acceder a la membresía. También tenemos una oferta especial por medio del broker AvaTrade, donde por un depósito desde 1050, usted tiene acceso a la membresía platino por 12 meses, sin costo. Esta es una muy buena opción. Entonces lo invito a que revise las opciones, lea muy bien los términos y condiciones de la oferta, y elija su plan. Y así va a tener acceso inmediato a su membresía. Naturalmente, si elige la opción del broker, pues mientras realiza la configuración, mientras solicita la beca, puede tardarse unos dos o tres días realizando el proceso. Entonces, lo esperamos. Si tiene preguntas, en clubdecapitales.com, en la barra superior, encuentra los detalles de contacto. Y lo esperamos. Que tenga una excelente sesión de trading, y nos veremos muy pronto.